Cómo realizar hiperextensiones para glúteos en un minuto Técnica incorrecta La mayoría de la gente realiza este ejercicio con fines de trabajar los erectores espinales de la zona lumbar Además, mucha gente realiza una hiperextensión en la fase superior del movimiento La técnica correcta sería la siguiente Si realizamos algunos cambios, podemos convertir este ejercicio en un buen movimiento para trabajar el glúteo Simplemente tenemos que curvar la espalda alta Los pies apuntan hacia afuera en diagonal Llevamos el peso de tu mancuerna, disco o banda de resistencia cerca del cuerpo, lo más pegado posible Céntrate mucho en empujar la cadera en la almohadilla Debemos de empezar el movimiento contrayendo los glúteos Debes llevar una tensión constante en los glúteos durante todo el movimiento Este ejercicio es genial para entrenar a un rango de 10 a 15 repeticiones Después de un trabajo principal como puede ser con hip thrust u otros ejercicios Pero también nos puede servir en el calentamiento para activar el glúteo Lo recomiendo sin duda alguna Déjame una manita arriba y suscríbete si no lo has hecho para más vídeos de un minuto